¿Qué es la ley de interrupción voluntaria del embarazo? En relación al primer tema, nosotros mañana le vamos a preguntar a la vicepresidenta del Gobierno sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno de España en relación con la crisis abierta con Cataluña y con el desafío unilateral del presidente Mas. ¿Qué es la ley de interrupción? ¿Qué es la ley de interrupción? ¿Qué es la ley de interrupción voluntaria del embarazo? ¿Qué es la ley de interrupción voluntaria del embarazo? ¿Qué es la ley de interrupción voluntaria? 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 ¿Qué es la ley de interrupción voluntaria?